Por supuesto, vámonos sabrosito con el primer número Y regresamos Vámonos sabrosito, sabrosito, se vino a bailar Abuelita A ver tú, échate algo pa' bailar Vamos a bailar sabroso Ya llegaron los invencibles Nueva York El Peewee El Puda Llaverito Eric Lodio Julio Ramírez Castro Hermini Ares Edith Yanke Migue A patear Que suave Vámonos sabroso Muy sabroso Muy sabroso Nunca vamos a desaparecer Ya te lo sabes el Juanito Con lujo Y regresa igual Rabia Soca Raza Un niño pasador Locas Trapi Meso Noches Tripo Suero Y Sampu Y nos está Fue Fue Vamos a bailar Barcos en vivo Juanito Lec Que suene, que suene, que suene mamalo Dice Miguel Hidalgo Dice Miguel Hidalgo La conquista América Espadrones Los Pachigones San Benito Mercado Corto Mongo Pachigones 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 Vamos a bailar Dice Nuyasi Los conocimos Magníficos de la cumbia Así nos pusimos Venga para el Rojas El Rojas El Rojas Es Ingeto Paulino Pocholo Cherokee Luisito Roque Mice Chino Pocho Pérez Angie Échale madrazo Luis Y el lente más cachondo Baila Échale Juanito Ritmo suave Luis Oye Ya venimos Todos los van a San Juan de Guisadalco Feliz cumpleaños Happy birthday A la familia Zambrano El chico de negro Luis Tratón Alejandro Gorodo Zambrano 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 La familia dorada Buenos a Juanito Están presentes Tianguiso Analco Fati Zambrano Feliz cumpleaños Oye No somos copia Mucho menos Imitación Somos inmersibles de corazón Lopate Pigüe Julio Ramírez Woody Llaverito Eric Gasser Gladio Dardo Pachaco Tapia Güero Negro Recho Víster Miguel Jason John Christian Bryan Suave Que suave Puras estrelloras Puras estrelloras Oye Venga para el zorro Príncipe Steve Spocky Spocky Marquito Blay Juanito Gens González Dream Sonrisa S. Terco Dayana S. Capulín S. Andrés De los Juegos De los Juegos De los Juegos Pa' Sonido Travieso USA Sonido Camilón Todas las chicas maravillas Margarita Ortega Johanna Ortega Rosy Dani Pura Tlisco Puebla Presente Izúcar De Matamoros Puebla Arco Serio Son Maculia Y se estaba en la esquina Jugando Mata Venimos a lear Sonido Twitch Que queríamos escuchar Cachorro vivo Niño Puros Sonido Famoso Chido Ay güey Siempre vamos Al salón Juanito Oluco Famoso Scrappy Fanguino Churros De Valdani Oye Que suene Son juditas Nos protege La Virginda Nos cuida Unas estrellas De las cuatro Hasta que yo lo decida Ese son Reggaeter Con Milio Bravo Juanito Play Príncipe Marquito J.K. Sombra Andresa Dream Sonrisas Capulín Vicky C.B.T. El Techo Bachata Sony Memo Blue Chaboco Chambelé Maldito Che Echudi Pulguita Bulleta Ligeta Toda la avenida Un Hoy en Gracias Muy sabroso Muy sabroso Dame una mano Dame la otra Dame un besito Que se ha dado tu boca Anita te amo Te quiero un chingo Lo dice Dudani Enamorado Que se ha dado tu boca Chumbo Toda la dinastía Nueva York Pérez 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 Ese es Jokers Pérez Cesar y Raperito Alex Puro Pérez de corazón Guadalupe de Victoria Dream Civil Bueno pues damas y adiós en este bonito lugar Continuamos